¿Qué tal estudiante de tercer año de secundaria? Sé bienvenido a una clase más de nuestro curso de educación cívica. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de las habilidades de aprendizaje. ¿Qué actividades de aprendizaje llegas a realizar con mayor frecuencia? Cuando hablamos del aprendizaje, mencionamos de que este viene a ser un proceso constante, pero también diverso. Es decir, cada persona procesa la información de un modo particular, y eso viene a definir los estilos de aprendizaje. Hablemos entonces primero cómo es que llega a suceder este aprendizaje. A través de los estímulos del ambiente, nosotros obtenemos esta información, y gracias a ello solemos cambiar nuestro comportamiento. Esto se debe a que el cerebro relaciona y asocia la información que recibe, y gracias a ello llega a buscar pautas o esquemas para entender el propio entorno. Veamos la siguiente ilustración. Notamos aquí cómo es que al recordar el último helado que nosotros hemos comido, se nos viene a la mente por ejemplo su imagen, su sabor o su textura. Luego, unimos estos recursos diversos, y fíjense en lo que expresa este joven. Dice, los helados se toman en verano, y se llegan a derretir por efecto del calor. Finalmente, nosotros abstraemos conceptos mucho más generales, como por ejemplo, los helados son fríos. Es decir, si yo los como en invierno, puedo llegar a enfermar. Por lo tanto, la representación de la información se da de acuerdo con la vía de ingreso de información al cerebro, es decir, a través de nuestros sentidos, el ojo, el oído o el cuero. Y es por eso que existen tres sistemas de representación. Conozcámoslo, la representación de la información. En primer aspecto tenemos al sistema de representación visual. Aquí predomina en las personas que aprenden mucho mejor cuando leen o cuando ven cierta información. Esto, por supuesto, influye en cómo llegan a organizar su pensamiento con la visualización de imágenes. Es así que llegan a adquirir con una gran rapidez un procesamiento alto de datos. Esta capacidad les permite establecer relaciones entre distintas ideas y también diversos conceptos. Luego, tenemos al sistema de representación auditivo. Este predomina en las personas que prefieren escuchar la información. Tienen la capacidad de llegar a recordar los datos de una manera secuencial y ordenada, sobre todo cuando les llega de una manera oral. Y es así que los asimila, cuando pueden llegar a explicárselos a otras personas. Sin embargo, este tipo de personas llega a tener dificultades para relacionar o elaborar conceptos abstractos. Y así llegar a recuperar esta información con rapidez. Y por último, tenemos al sistema de representación kinestésico. Este llega a predominar en las personas que asocian la información con sus sensaciones y también con sus movimientos corporales. Este tipo de aprendizaje es mucho más lento. Pero gracias a ello, se llegan a desenvolver mejor en las actividades cortas y también con varios descansos. El aprendizaje utilizado en este sistema kinestésico suele ser más lento que los anteriores. Pero una de sus ventajas es que es mucho más profundo. Pensemos, por ejemplo, en la siguiente situación. Seguramente cuando has estudiado para tu examen, has leído, quizás has escuchado alguna grabación, es muy probable que al día siguiente lo hayas olvidado. Pero, ¿qué pasa con la acción de aprender a montar bicicleta? Una acción donde has involucrado varias partes de tu cuerpo. Pues bien, este último aprendizaje ha quedado grabado de por vida. Hablemos entonces ahora de lo que vienen a ser las diversidades de aprendizaje. Y aquí tenemos a grupos muy particulares. Por ejemplo, al aprendizaje por condicionamiento. Acá tenemos a dos pequeños subtipos, los cuales son el condicionamiento clásico. Este aprendizaje llega a ocurrir al asociar dos estímulos con una determinada respuesta. Por ejemplo, cuando se llegan a soplar los ojos de una persona, lo cual vamos a llamar estímulo incondicionado, ¿qué pasa con el ojo? Este llega a parpadear, lo cual viene a ser una respuesta incondicionada, la cual es automática y no es aprendida. Pero veremos ahora otro ejemplo. Si en reiteradas veces, junto a este soplido, se le hace oír, por ejemplo, un ruido fuerte como el de una bocina, la persona va a parpadear de manera automática. Esto ante el propio sonido de la bocina, aunque no llegue a percibir el soplo de la persona. A esto lo conocemos como una respuesta condicionada. Después, tenemos al condicionamiento operante. Este aprendizaje se basa en las consecuencias de la respuesta, las cuales vienen a ser un esfuerzo, ya sea positivo o negativo, y que se va a determinar que esa respuesta llegue a repetirse o no. Luego, tenemos al aprendizaje por observación. También, se aprende al observar un modelo, alguien que llega a servir como ejemplo. La persona le pone atención a este modelo, recuerda su acción y la tiende a imitar. Y después tenemos al aprendizaje cognitivo. El aprendizaje cognitivo se refiere al uso de procesos mentales complejos, como por ejemplo, son la memoria, el razonamiento, la solución de problemas y también el lenguaje. Hasta aquí entonces, mi querido estudiante de tercer año de secundaria, vamos a dejar nuestra clase del día de hoy. Hemos hablado acerca de los diferentes tipos de aprendizaje, y sobre todo, de sus habilidades. Nos vemos en una siguiente lección.